Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bueno, contanos en principio cómo fue que hicieron este hallazgo de peces con microplásticos en sus intestinos, ¿es así, no? Sí, en sí el proyecto se basó a partir de ya un trabajo que venían realizando de muestreos de juveniles de peces con grupos de estudiantes de la licenciatura de biología marina de la Universidad de San Antonio, coordinados, sí, por el magíster Víctor Fernández. Yo participé en un par de muestreos de esos y de ahí, a partir de las muestras obtenidas, seleccioné las dos especies más abundantes, que en este caso fue pejerrey y róbalo, y a partir de esas muestras lo que hice fue observar el contenido intestinal, con la idea de ver si podía encontrar la presencia así de microplásticos en el interior de los peces. Me llegué a la sorpresa que sí, se observaron 100 ejemplares de pejerrey, en los 100 encontré microplásticos, y se observaron 90 ejemplares de róbalo, encontrando en 70 de los 100. Esta idea que decías recién de empezar a hacer este análisis pensando en que podía haber, ¿qué fue lo que la impulsó a pensar que esta posibilidad estaba? Mucho, todo el mundo prácticamente, no relaciona que el microplástico puede estar en una escala global, que puede estar en nuestro lugar. Dado también de que se muestran los documentales en ATL, que el microplástico está en otros países, la famosa isla de plástico, por ejemplo, y nunca se puso a pensar que podemos tenerlo en nuestro lugar. También la falta de estudios que había sobre peces, a nivel Patagonia estos dos primeros trabajos, son los dos justamente los dos primeros trabajos de microplásticos en peces, existían trabajos hechos pero en cangrejo y en moluscos bivalvos como mejillín, mejillón. Entonces, como ya tenía las muestras, quise buscar, aprovechar que contaba con esas muestras y buscar. Las muestras que observé fueron recolectadas durante los años 2017 a 2019. De todas formas, cuando se envía un trabajo, un paper para una revista científica, siempre tenés quienes te corrigen y en el caso del paper del róbalo, que es el más nuevito hace un par de meses, me pidieron que observara muestras actuales. Observé róbalos actuales y también encontré el microplástico. Y respecto del consumo de estos peces, ¿qué tan preocupante es o cómo podría llegar a afectar la salud de las personas, de los humanos? Bueno, tanto el pejerrey como el róbalo son especies que se pescan durante todo el año. El pejerrey es más costero y el róbalo ya es más a profundidad. Respecto a lo que afecta a la salud humana, son muy recientes los estudios, al igual que los estudios de microplásticos en la fauna. Lo que se ha determinado es que los seres humanos tenemos microplásticos en sangre que pueden afectar al crecimiento, problemas gastrointestinales, puede afectar al desarrollo del embrión, en el caso de las embarazadas. Los humanos no solamente podemos incorporar los microplásticos a partir de la comida, sino también que los podemos inhalar si los microplásticos también se encuentran en el aire. Pero bueno, como mencioné, a nivel salud, como a nivel efecto en la fauna, son muy recientes los estudios. Como decías, estos peces se pescan durante todo el año y son muy consumidos por las personas y más aquí en nuestras costas, en Viedma también se pescan muchísimo. ¿Está la posibilidad de que se pueda extender este estudio a otras costas? La idea es que sí. Como mencioné, este estudio fue solamente en contenido intestinal. Resta poder estudiar si este microplástico está presente en la fibra del pez y que sería lo que ingerimos nosotros. Claro. Para eso sí se necesita, se armó un plan de estudio para poder continuar y se envió a diferentes organizaciones para ver la posibilidad de conseguir fondos porque el estudio de ya microplásticos en fibra del pez implica otro tipo de análisis donde se necesitan sí o sí cortes histológicos que eso lleva material de laboratorio como también químicos del laboratorio y es necesario por eso sí o sí algún aporte económico para poder iniciar con el estudio de fibra también. ¿Y qué, respecto de los microplásticos a los que haces referencia, cómo es que lo consumen los peces? ¿Esos plásticos que dejan los humanos en las costas? ¿Cómo llega al mar y luego al interior de los peces? Bueno, cuando hablamos de microplásticos sí tenemos una clasificación. Están los microplásticos primarios que son los que provienen de los productos cosméticos, productos de limpieza, por ejemplo los geles de limpieza que tienen esas micropelotitas, esos son microplásticos primarios. Y tenemos los microplásticos secundarios que esos sí provienen de lo que se llama macroplástico que es la basura plástica que nosotros podemos ver a simple vista, la que encontramos en las costas, botellas, bolsas, envoltorios de galletitas, alfajores, caramelos, restos de redes, restos de caos penqueros, restos de cajones, sí toda esa basura plástica que nosotros podemos observar a simple vista, que por efecto de lo que es el sol, el oleaje y el viento, a lo largo de un periodo de tiempo se va fraccionando en partículas muy pequeñas, que esos son los microplásticos secundarios. Los microplásticos cuando se incorporan en lo que es el agua, el mar, lagunas, lagos, va a ser absorbido por los primeros eslabones de la cadena trófica como en la tierra, en el mar también tenemos los productores primarios, y en el caso del mar son las macroalgas y el fitoplancton. Luego viene lo que se llama soplantón, que es el consumidor primario, el consumidor primario que es el soplantón filtran, entonces pueden filtrar este microplástico, luego viene el pez, se alimenta de este soplantón, ingiere así el microplástico y da así sucesivamente al resto de la cadena, sabemos que los peces comemos a los humanos, comen las aves, comen los lobos marinos, los delfines, y así va afectando al resto de la cadena trófica. Claro, se va repartiendo en todas las especies que están involucradas en esa cadena. Y es muy negativo el efecto que generan en las especies, el plástico ya por sí tiene determinadas toxinas, que al estar en la arena o en incorporarse en el mar, va absorbiendo más toxinas y esto en la fauna puede afectar las hormonas de crecimiento, es decir, puede afectar que un pez, un ejemplo, ¿no? Un pez no llegue a la talla comercial, afectando reproductivamente que no llegue a la talla para madurez sexual, puede afectar también en cuanto al tubo digestivo, el incorporar tantos microplásticos puede tapar el tubo digestivo, impidiendo que el animal se pueda alimentar, muriendo de hambre, puede generar también sensación de saciedad, el animal se siente satisfecho, no come, así que sí, son un montón de efectos negativos que puede generar en la fauna. Claro, y desde que se conoció este informe a través de los medios, ¿has tenido alguna comunicación del área de medio ambiente de la provincia, de la Secretaría de Pesca de la provincia, para, bueno, informarse más al respecto? No, de la provincia no, incluso, bueno, yo soy empleada de la provincia, si bien soy bióloga marina, en este momento me desempeño como guarda ambiental para provincia de Rioneros y del área natural protegida que tenemos ahí en San Antonio, que es Bahía de San Antonio, pero no, hasta el momento no, no. Digo, porque tendría que ser los primeros interesados, ¿no?, en que si está ocurriendo esto con este producto que es primario, ¿no?, y forma parte de lo que tiene que ver con la producción en la pesca, bueno, debería estar preocupado, ni hablar de la Secretaría de Ambiente, ¿no? Sí. Pero bueno, se ve que están con otro tema. Bueno, te agradecemos, Shirley, por estos minutos y apoyamos a que puedas seguir investigando y poder conocer un poco más qué es lo que está ocurriendo con, en este caso, los peces y con el planeta en general, ¿eh? Bueno, muchas gracias por comunicarse y difundir estos temas, porque creo que es una de las patas importantes difundir y, a partir de eso, poder generar conciencia. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que son temas que van alarmando. Hace poco hacíamos nota y hablábamos sobre que encontraron placentas de embarazada en el valle, ¿no?, agroquímicos. Ahora estamos hablando de microplásticos en peces. Recién nos decía también que hay estudios que encuentran microplásticos en sangre humana. La verdad que está como para empezar a tomar en serio el tema del cuidado del ambiente y que no son palabras y un discurso lindo, sino que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? De las personas, exactamente. Y muy curioso que esto salió publicado en diferentes medios de comunicación y que nadie de los lugares en donde debería haber llamado la atención y decir, che, esto está pasando en el mar de la provincia y en los peces, ¿no?, que forman parte de lo que se consume y se vende. Nadie se haya comunicado con ella o con alguien que esté al frente de la investigación, ¿no? Sí, y para empezar a pensar políticas públicas, ¿no?, en pos de la protección y del cuidado, ¿no? Que sabemos que el plástico está en todos lados. Bueno, ¿cómo hacer para empezar a generar lo menos o que cuando se genera no llegue a...? Recién hablaba también un poco de la actividad pesquera, ¿no? La misma actividad pesquera es la que genera, ¿no? Estamos viendo redes, cajones de pesca, bueno, ¿qué maneras, qué políticas se pueden empezar a implementar para acompañar, obviamente, lo que tiene que ver con la actividad pesquera, pero para empezar a reducir estos desechos, estas basuras que van quedando en las playas, en las costas. Y que se la comen los peces. Así es. Y nosotros también. Y nosotros, por ende, también. Así es. Bueno. Así que, bueno, estaremos ahí atentos y atentas a qué sucede con este tema. Hacemos un nuevo corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.